Bienvenidos a Canelones Pero hay algo muy raro que esta zona Les cuento que son las 4 de la tarde y no aguantamos Ay no, no salimos Pero bueno, el lado B de este atardecer Bueno, armemos aquí la polémica Y que no me para Salimos ya del barrio caro y fino Buenas, buenas gente Estamos en este momento saliendo de Montevideo Me presento, yo soy Isa por ahí Vivo viajando hace 4 años Junto con este personaje de acá, Ricky Y este de acá, Río Y en este momento estamos en Montevideo, en Uruguay Realmente estamos saliendo ya de Montevideo Vamos a empezar a recorrer toda la costa de oro de Uruguay Desde Montevideo hasta casi punta del diablo A recorrer diferentes pueblitos pequeños y ciudades grandotas de la costa uruguaya Acompáñenme Estamos entrando a un nuevo departamento en Uruguay Bienvenidos a Canelones Dejamos ahora sí atrás a Montevideo Y nos vamos para Canelones El lugar al cual hemos llegado Gente, no, esto está demasiado espectacular Bueno, primero estacionamos en la arena Ay, eso son, que suena Como ranitas Creo que son pequeñas ranas de pronto Bueno, qué lugar Estacionamos en la arena Y voy a ir a ver el río Uf, qué dicha La verdad es que no entramos a Atlántida Sino que nos vinimos un poquito más Como así a la costa Al arroyo Solís Chico Y aquí se supone que uno logra ver un cangrejo grandota Aquí está la información El cangrejo de Juncal Y el cangrejo violinista Que hacen parte de el humedal que hay acá cerca Y ese como tal Que ustedes ven ahí Que desemboca en el río de la Plata Ese es el arroyo Solís Chico Montevideo es muy hermoso Y muy espectacular Pero la verdad es que nos hacía mucha falta Estar en lugares así En la mitad de la naturaleza Y en la mitad de la nada Hola papá Hola, hola Hola Jordi Hola ¿Estás feliz? Vamos, vamos Anda, anda Anda Corre, corre Vamos a salir a caminar un poco por las dunas Vamos a llevar el dron Una cerveza Aquí llevo unas galletitas Pero hay algo muy raro que está sonando Ahí sonó Ahí sonó Hay algo muy extraño que está sonando No sabemos si es que los cangrejos suenan así No hemos podido ver Y Río está loco Río ven gordo, gordo Al lado, al lado A ver si logran ustedes oírlo Uy no, qué raro Parece un gato No sé qué es Río, Río, no gordo Río no sabe Vamos, vamos Existen paisajes Que te hacen erizar la piel Que te producen miles de sensaciones Que te hacen entender lo pequeño que eres Ante la inmensidad del planeta Tierra Encontrarme con este tipo de paisajes Por sorpresa, mientras viajo Es un regalo del universo Este año no fue el mejor para mí Sucedieron muchas cosas que me han hecho cambiar Evolucionar y transformarme Pero siento que cerrarlo así Es cerrar con broche de oro Gracias universo Por sonreírme de esta manera El lado B que nadie te muestra De estar en la playa Muy lindo todo Muy espectacular Pero me acabo de empanizar Apanar Apanar el hombro Me acabo de apanar el hombro O sea, ya lo puedo tirar frito Y comerme un brazo de Isa por ahí apanado Y la cantidad de arena que vamos a entrar al camper hoy Es de esta magnitud Bueno, vamos a dormir Entre sábanas Y con mucha arena ¡Vamos! ¡Vamos! Llenos de arena Pero en este lugar ¡Vamos! La bolsa de dormir ¡Ay, qué pereza la arena! Pero bueno El lado B De este atardecer ¡Ay, ay! El río se ve espectacular Mi amor ¿Qué es eso? ¡Ay, no, no, no! Descubrimos lo que suena Eso ¿Lo ven? ¿Lo alcanzan a ver? ¡Véanlo, véanlo! Parece una rata Pero no Es como un cuy Creemos que eso es lo que suena, sí Les cuento que son las cuatro de la tarde Y no aguantamos ¡Ay, no! No salimos Sí, sí salimos Sí salimos ¡Que no cunda el pánico! ¡Ay! ¿Será? Estamos con El bajo La cuatro por cuatro No, el cuatro por cuatro Perdón Solo el cuatro por cuatro Saliendo de acá Porque nos habíamos quedado enterrados ahí nada más Pero bueno Ya lo logramos ¿Sí o no, Rick? Ya, ya Les cuento que son las cuatro de la tarde Y Ese lugar estaba increíble ayer No pasamos tan buena noche Pero bueno Estaba lindo el lugar Sin embargo El sol nos espantó No tiene ni media sombra a la redonda Así que claramente nos tuvimos que ir Vamos a ir hacia Atlántida A ver cómo es el pueblo Y a ver si encontramos un lugar con más sombra Porque qué calor Vean esto tan espectacular ¡Woohoo! ¡Qué emoción! Sí, sí, sí ¡Woohoo! ¡Qué lindo que está Atlántida! Tiene varios comercios Varios restaurantes Vamos a ir a darle la vuelta en el carro A la costanera Y vamos a ver Si logramos acercarnos un poquito al mar ¡Uy! Eso ya es el mar Atlántico Mi amor ¡Woohoo! La moto pasa Pero eso ya es el mar Todo el río La Plata Bueno, eso es río de La Plata Río de La Plata Pero ya va siendo mar Atlántico Ya casi todo En Punta del Este empieza mar Atlántico ¡Woohoo! Allá está la playa Esta sombrilla la compramos en Ecuador En montañita Y resulta que desde ese entonces No hemos ido a la playa en el camper No hay helado Pero sí hay Muestra Ricky lo que hay Yo quiero un poco de eso Quiero un sorbo, por favor Cerveza Pero yo quiero un sorbo de la tuya Bueno Armemos aquí la polémica La vieja polémica Las mujeres Yo te robo un poquito Yo te robo un poquito Sí Las mujeres Me dijiste que no querías Yo te dije que no te iba a dar No importa Me tienes que dar O sea Las mujeres No vamos a querer nunca una cerveza completa Pero Sí la del novio Estamos caminando Y la verdad es que jamás pensé Que fuera tan útil Una sombrilla ¡Uf! Maravillosa ¿Cierto? No voy a superar ¿Qué tal que hubiera viento? Hoy es un día de cero viento ¿Qué tal que hubiera viento? ¡Ah! Después del mar Se viene ahora sí El helado Y ahí está Una de las atracciones de acá Que es Edificio El Planeta Es un edificio Que parece un barco No sé si lo Se ve bien Desde acá Pero hasta las ventanas Son así Circulares Gracias El tamaño está Bueno Vimos el atardecer en el Atlántida Y Nos vinimos a dormir Pero qué calor tan berraco Así que prendimos El ventilador Y vean Lo que hicimos Para que Esta noche No nos coman Los zancudos Como anoche Un ángel En la cama Entonces allá está la cama doble Aquí está el ángel Y 10 de 10 ¿Sí o no Rick? Vamos Ventanitas abiertas Sí, todas las ventanas abiertas Funcionan perfecto Hasta mañana Ya prendiendo el carro Muy tempranito En la mañana Le estamos diciendo Adiós Atlántida Con un día de lluvia Impresionante Vean Se viene señores La tormenta Nos vamos de acá Y cambiaron los planes Porque una prima Que está recorriendo Argentina En sus vacaciones Decidió venir Por dos días A Punta del Este Así que vamos a ir Directo a Punta del Este Nos levantamos bien temprano Para alcanzar A pasar por Piriápolis Pero bueno Vamos directo A Punta del Este A vernos con la familia Estamos viendo por primera vez En el viaje Montañas Cerros Al fondo Estamos viendo cerros Por primera vez En nuestro viaje En Uruguay Y hay dos cosas Que no nos paran De sorprender Uno Como son las rutas Que lo dije Como hace dos videos Y que no me para ¡Uh! Bueno la amabilidad De la gente Era la segunda cosa Nos pitan mucho Pero la primera Es que las rutas Son así Acá les dejo Como se llama La topografía De Uruguay Y segundo La gente La calma De la gente Y la amabilidad De la gente Pero sobre todo La tranquilidad O sea De verdad que Ricky decía Que admiraba mucho eso ¿Cierto mi amor? Que admiras mucho Como la tranquilidad Que pueden llegar a tener Los uruguayos Envidio Envidio Que viven los uruguayos Sí Envidia de la buena De la tranquilidad En la que viven los uruguayos Mientras llegamos a Piriápolis Vamos pasando por Solís de Piriápolis Bellavista Todos estos son Pueblos que quedan Uno al lado del otro Uno al lado del otro Justo al mar Justo como bordeando el mar Y allá al fondo Es donde queda Piriápolis Es raro Porque hay muchas casas Cerradas O sea Que uno ve Como si no viviera nadie Mejor dicho La mayoría de las casas Y muchos negocios cerrados Y son las 10 y media De la mañana Resulta que Estuvimos preguntando Y hay ciudades completas Y pueblos completos Aquí en Uruguay Que funcionan en temporada Única y solamente En temporada Y la temporada Inicia el 21 de diciembre Estamos hoy A 14 de diciembre Pero Impresiona un poco Ver las cosas Tan desoladas Siendo un 14 de diciembre Es raro Es extraño Ahora sí Manejamos por toda la costa Hasta llegar A Piriápolis Lástima el día Que nos tocó Porque Piriápolis Es conocido Por sus Atardeceres Esta ciudad Fue fundada En 1893 Por un empresario Italiano De origen italiano Un empresario uruguayo De origen italiano Que tuvo la visión De crear Un balneario Y también Algunas estructuras Arquitectónicas Bastante particulares Como lo es Ese hotel Que ustedes ven Allá al frente mío Que es el hotel Argentino Y ese cerro Que ustedes ven Allá Es el cerro San Antonio Que es el cerro Al cual Queremos subir Bueno Y Piriápolis Como fue creado Para un lugar De descanso Y un lugar turístico Hoy en día Es uno de los sitios Más turísticos De todo Uruguay Junto con Punta del Este Que para allá Vamos por la tarde Cuando no los encontramos A ustedes Nos da demasiada alegría Porque Como que Cobra sentido Este proyecto Así que Muchas gracias Gente en Uruguay Gente en Argentina En Colombia En todos los países Por saludarnos Gracias infinitas Estamos ahora Subiendo el cerro San Antonio El cerro Que da A toda la vista De Piriápolis Y hace rato No subíamos Un cerro O sea Yo creo que Desde el cruce A Argentina La cordillera De los Andes No subíamos Un cerro Llegamos ya A la punta Del cerro Y se ve Tremenda Tremenda Vista En la punta Del cerro San Antonio Y ahí está San Antonio Claramente Está Encerradito San Antonio Y gracias Mi querido San Antonio Por todos Los milagros Concedidos Dios mío Estamos viendo Una cosa gigante Agarra río Agárralo Yo me voy a acercar Un poco Normalmente Estas arañas No son venenosas No será No matan Pero son venenosas Bueno Que diga la gente Yo igual Me voy a acercar Vean Lo increíble Que es Esta tarántula O sea Está enorme 10 puntos Porque Ricky La vio Voy a poner La mano cerca Me da un poco De miedo Pero Vean mi mano Y vean la tarántula Si la ven Ay Dios mío No Este video Ha tenido Mucha fauna Vean esto A ver Pongo mi mano Al lado Si la ven Si lo ven Yo no sé Si la gente Pondría su mano Al lado Ustedes pondrían Se va a comer Esas arañas Ve esas hormigas Ay La picó La picó Una hormiga Dios mío Ni National Geographic Se atrevió A tanto Hermoso cerro Hermoso Piriápolis Pero tenemos Que continuar Nuestra ruta Hacia nuestro destino Final Que es Punta del Este Así que Aquí vamos Emprenderemos De nuevo El camino Por la costa De Uruguay Acá vamos ¿Cómo vas? Yo bien Atreviéndome A manejar Muchísimo más Siendo toda Toda una pilota En medio De dunas En Uruguay Punta colorada Entre Piriápolis Y Punta del Este Zona protegida Natural Porque hay más De 150 Especies de aves Y están reconstruyendo Todas las dunas Todo esto Son dunas Claramente No nos metimos Por la vía principal Sino por una secundaria Y vaya sorpresa Estamos pasando Por el Beverly Hills De Uruguay Punta ballenas Mira esa casa Mira Graba Graba O sea Se ve Se ve la plata Gente Vamos a ir A Un lugarcito Que nos recomendaron Para almorzar Muy cerca A Punta del Este Pero mira Estos lugares Mira esa Esa rosada Toda la jardinería Impecable O sea La jardinería Impecable Sí Mejor dicho Mira esta Miren Esa mansión Una mansión rosada ¿Ah? Es un hotel ¿Será un hotel? No Es una casa Una mansión rosada Wow 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 Mira esto Mira esto Mira esto Dios santo Dios santo Aquí nos estamos Baviando Y estamos Vinimos a elegir Casa Gente Ustedes ¿Cuál elegirían? Vean 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 esa casa De allá Blanca Blanca A mí no me gusta Blanca Yo elegiría Una como esta Justo a orillas De el mar Salimos ya Del barrio Caro Y fino Y estamos Llegando ya A nuestro destino Final Ah mira Allá 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 Qué cosa Tan hermosa Ahí vamos A almorzar Mi amor Lo que es esto Tan brutal Bienvenidos A Punta Ballenas Wow Río ¿Estás feliz? Gordo ¿Estás feliz? Vamos Vamos Y caminamos Un momento Ven 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 Vamos Este lugar No lo habían recomendado Mucho Porque Se vienen a quedar Bastante Escasas Rodantes Por acá Y Allá Allá Al fondo Se ve Punta Del Este Y el clima Está perfecto No está haciendo Viento Mejor dicho No, no, no Qué felicidad Este viaje por Uruguay Ha sido un viaje Hacia mi interior Hacia mi calma Mi tranquilidad Uruguay te invita A bajar las revoluciones De tu vida A mirar todo con mucho más detenimiento A apreciar los pequeños detalles Que te da la vida A tomarte pausas Durante el día Para ver cómo el resto del mundo Sigue funcionando Mientras tú Estás en quietud Gracias Uruguay Por enseñarme Que sí se puede vivir así En calma Barriga llena Corazón contento Estamos estacionados Al lado de El primer Y el segundo lugar Más emblemático De todo punta del este Después de los deditos Que ya lo conoceremos Los deditos Se llama Casa Pueblo Y es un museo Tipo hospedaje también Hagan ustedes de cuenta Que es como el Santorini De Uruguay El Santorini De América Latina Hagan ustedes de cuenta Vamos a ver cuánto cuesta La entrada a su museo A ver si logramos Conocerlo por dentro Y hay una anécdota Bastante particular Es que esta casa Se construyó Porque con este café Tocar salud Tocar lora Toca mejor dicho Llegamos casi que A la hora del atardecer Y se arregir Río en la clandestina Respira Sueña Viaja En la clandestina